Z-System es un sistema integral de administración para estaciones de servicio que le soluciona y facilita todas las gestiones. Cuando llega un cliente a cargar combustible, los datos del despacho del surtidor son capturados por el controlador de surtidores y automáticamente están disponibles en el punto de venta, garantizando un control exacto del combustible vendido para que el placero pueda emitir al cliente el comprobante correspondiente, convirtiéndolo en una tarea exacta, fácil y muy rápida de realizar ya que está diseñado para ser utilizado con pantallas táctiles, teclado o mouse, utilizando controladores fiscales de nueva generación. El punto de venta también está diseñado para interactuar con los principales medios electrónicos de pago de última generación. Los lectores de tarjetas de crédito están integrados a nuestro sistema, lo cual garantiza que todas las operaciones sean registradas sin error para brindar transparencia del despacho al cliente, permitiendo un control total de los combustibles. En el Backoffice se pueden realizar, verificar y controlar fácilmente todas las tareas de administración, manejo de clientes y proveedores, cuentas corrientes, caja, bancos, etc. Nuestra potente y robusta configuración permite también definir promociones, campañas de fidelización de clientes, controlando las materias involucradas en este proceso. Los puntos de venta de Playa y Shop se integran a un servidor central. La información de las ventas de Shop y los despachos de combustible son transformadas en un registro estadístico para poder saber al instante qué productos se vendieron, la eficacia de las promociones, días y horas de mayor venta. Toda esta información está disponible para acceder incluso remotamente mediante una conexión a Internet, desde cualquier dispositivo, las 24 horas, los 365 días del año. También hemos diseñado una herramienta de suma utilidad para los casos de cadenas de estaciones de servicio donde pueden integrarlas en nuestra Head Office que posibilita la gestión centralizada de múltiples estaciones donde se realizan los asientos contables de todos los movimientos y permite conocer así las ventas de forma consolidada, gestionar cuentas corrientes globales de clientes, administrar las cuentas corrientes de proveedores. Esto significa una herramienta de información gerencial de toda la red. Z-System está desde hace más de 20 años evolucionando en el desarrollo del software para la industria, adaptando los elementos y medios más innovadores y acompañando los últimos avances tecnológicos y homologados por las principales compañías petroleras.